Los 5 mejores adaptadores de USB-C a HDMI para tu televisión. Estoy muy contento con mi nuevo cable USB-C a HDMI de Benfey. Desde que lo compré, ha funcionado sin problemas, y ofrece una calidad de imagen impresionante en mi televisor 4K. Además, es muy fácil de usar y conectar, ya que solo necesito enchufar el cable en mi dispositivo USB-C y la televisión, y listo. La longitud del cable de 1.8M también me ha resultado muy práctica. En general, recomiendo fuertemente este producto a cualquier persona que esté buscando un cable HDMI de alta calidad. Este adaptador USB-C a HDMI de Chen Yang es simplemente impresionante. Lo compré para conectar mi MacBook a mi televisor de 4K y el resultado es espectacular. La calidad de la imagen es nítida y está muy bien definida. Además, su diseño compacto es muy práctico para llevar a cualquier lugar. Fue muy fácil de instalar y funciona de manera excelente con mi teléfono y tablet también. Sin duda, este adaptador es una gran adición a mi setup de computadora. Lo recomiendo encarecidamente para cualquiera que necesite conectar sus dispositivos a una pantalla externa. Acabo de comprar el adaptador USB a HDMI, y me ha dejado impresionado su capacidad de transmitir vídeo y audio en Full HD. Es muy fácil de instalar en mi PC, y funciona perfectamente con mi proyector y televisión HDTV. Además, es compatible con varias versiones de Windows, lo cual lo hace muy versátil. Realmente es una excelente opción para aquellos que necesitan conectar múltiples monitores y dispositivos. Lo recomiendo ampliamente. La única desventaja es que no es compatible con Mac y Vista. Estoy muy satisfecha con el adaptador USB-C HDMI. Este conveniente adaptador me permite conectar mi MacBook Pro a mi monitor externo con facilidad, y el convertidor de vídeo 4K proporciona una calidad de imagen impresionante. También aprecio el puerto USB 3.0 adicional para conectar dispositivos externos, y el puerto de carga USB-C es muy útil para mantener mi computadora cargada mientras está en uso. Recomiendo encarecidamente este adaptador como una solución conveniente, y eficiente para conectar dispositivos compatibles con USB-C a pantallas HDMI. Acabo de probar el adaptador USB-C a HDMI, y debo decir que estoy muy impresionado con su rendimiento. Fue muy fácil conectar mi laptop al televisor, y la calidad de imagen es impresionante gracias a la resolución 4K. También aprecié que este adaptador tiene un puerto USB adicional para cargar otros dispositivos. Es compatible con diferentes dispositivos y funciona perfectamente con mi Mac. Además, es muy práctico y fácil de llevar en mi mochila para conectar en cualquier momento. Definitivamente recomendaría este adaptador a cualquier persona que quiera obtener una excelente experiencia de visualización. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!